El gobierno dominicano confirma que por instrucciones del presidente Luis Abinader hemos procedido a la evacuación inmediata de todo el personal civil en servicio en nuestra embajada y distintos consulados dominicanos en Haití. Esta medida, ejecutada tras el cierre de las instalaciones diplomáticas y consulares en el país vecino, busca proteger la integridad física de nuestro personal ante los riesgos que supone la violencia producto de la crisis política, económica y social. El personal evacuado se encuentra sano y salvo en territorio dominicano. La embajada y los consulados volverán a operar cuando cese la violencia en Haití y esté garantizada la seguridad de nuestro personal diplomático. El gobierno dominicano garantiza a la población que la frontera está asegurada.